Sí, hay un proyecto ecoturístico, es un proyecto biocultural de ojos guiados que es en el área del manglar. ¿Y qué consiste? Es un paseo en lancha con dos separadas ambientales donde se van viendo los letreros y las especies. ¿Y qué zona va a ser? Va a ser en la zona de Arroyo Moreno, partiendo del buque Guanajuato hacia el manglar de Arroyo Moreno y también de lo que es el área del Dorado hacia Arroyo Moreno. Es un proyecto que se ha anunciado en Canarco, pero no se ha concentrado. Bueno, ha ido caminando, ya colocamos los letreros, colocamos 14 letreros que nos dio el gobierno del estado y fue una inversión de aproximadamente 500 mil pesos.